su chat, mi gente, y también voy a sacar llamadas telefónicas, ok hablando de la violación de derechos humanos hablando de todo el guapetón de Diosdado Cabello Diosmiado que dejó la raya amarilla y Tarex, el fiscal de la peluquería, bella ella yo no sé que esperan para meter presos al mundo yo si estoy loco que vayan a buscar presos al mundo el mundo no se va lo ha dicho una y mil veces ni María Corina, no se va, dijeron venga el abogado del mundo fue hoy a la fiscalía y estuvo ayer y ellos pretenden allanar la casa del mundo, bueno ahí está esperando la señora Mercedes, la esposa del mundo dijo bueno van a allanar, vengan que aquí estoy yo que guapa que valiente y estamos esperando que le fiscale se arregle las uñas el pelo, las cositas y vaya a meter presos ya dio, ay ya dio la tercera citación que miedo, está asustado el mundo Diosdado tum tum ya vamos por él después de la tercera cita ajá, estamos esperando verga rico estás como el cuento del gallo pelón Diosmiado ahora no va a ser Diosmiado sino Dioscagado dejarte la raya amarilla porque no van a meter presos al mundo no entiendo ellos creen que el mundo se va a ir corriendo asustado ya el mundo te ha dicho que no va a irse del país que si quieres lo metes preso que se te ocurra tocarlo a él o a María Corina entonces ellos amenazaron con que van a allanar la casa del mundo estamos esperando y el abogado del mundo fue a la fiscalía y la fiscalía lo pateó le dijo no, no te quiero aquí eres muy feo eres muy viejo para mí vamos a ver esta mañana el abogado José Vicente Aro valiente por cierto porque ser abogado en Venezuela de cualquier político y más en este caso del mundo de María Corina eso es un peligro porque ya saben lo que pasó con Perkin Rocha abogado de María Corina está preso pues el señor Vicente dijo yo represento al mundo venga a meterme preso a mí entonces ¿qué pasa? que el que es abogado lo meten preso el representante legal del mundo José Lourrutia nuestro presidente por cierto de la Venezuela de Siete Estrellas se dirigió a la sede del Ministerio Público en el Parque Carabajo durante su visita Aro entregó el documento formal en el que se detallan varias solicitudes dirigidas pero lo echaron a la mierda le dijeron no, usted no no le pararon bola violentaron el debido proceso a la presunción de inocencia vamos a ver que dijera el valiente abogado muy correcto por cierto honorable José Vicente Aro escuchemos por favor conocimiento de ese de ese expediente judicial de manera que lo que conocemos lo que sabemos es lo que es un hecho público notorio y comunicacional que es una orden de aprehensión si existe una orden de allanamiento bueno se acatará y se le permitirá el acceso debido a los funcionarios del 6CPC y al fiscal del Ministerio Público que los acompañe para que la ejecuten con las garantías que establece la constitución que establece el código orgánico procesal penal todo apegado a la legalidad y todo en respeto a las órdenes judiciales que haya emitido el Poder Judicial que valoración la señora Mercedes González Urrutia ella se encuentra en el lugar una señora adulta mayor de 75 años como se bueno ahí está la señora está en su casa vaya Diosdado con el 6CPC estaré meter la presa vaya esto fue la declaración que diera a propósito de la orden de captura pero sigo con esto es que esto estaría en manos de una división adscrita al 6CPC que es el cuerpo de investigaciones científicas penales y criminalísticas que está actuando en coordinación con el Ministerio Público si llegan a venir las autoridades se les brindará la máxima colaboración se les recibirá con la atención debida la educación debida y se les permitirá realizar las gestiones que tengan que realizar en la encomienda judicial que entendemos estas citaciones que se han recibido en la residencia del candidato Edmundo González Urrutia y de esos delitos que se le atribuyen por y con relación a una página web donde están publicados los resultados de las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo el 28 de julio debo decir en este sentido que se me ha informado que el señor Edmundo en manos de en efecto acudimos hoy a la sede del Ministerio Público con motivo de las citaciones que se le han hecho a don Edmundo González Urrutia con relación a una investigación que cursa en el Ministerio Público que ya suficientemente se ha informado vamos a presentar un escrito donde se va a explicar todas las razones desde el punto de vista constitucional desde el punto de vista jurídico desde el punto de vista de lo que es el Código Orgánico Procesal Penal por las cuales no se ha producido una comparecencia del mundo González Urrutia y en particular debido al grado de indefensión en que se encuentra donde se le han precalificado de delitos donde se le están atribuyendo hechos que no revisten carácter penal como si fueran delitos y en general haciendo un llamado al Ministerio Público para que retome lo que es la aplicación y debido cumplimiento de la Constitución que acudimos a un lado de Rusia se le ha violado el derecho a la presunción de indefensión se le han violado las garantías constitucionales del querido proceso que están establecidas en la Constitución cuando no se le informa el carácter con el cual está siendo citado cuando no se le informa de las garantías que tiene para poder tener una defensa en libertad y tener y gozar de garantías para su libertad e integridad personales se le apercibe y se le precalifica delitos cuando en una boleta de situación no se debería estar precalificando delitos y eso no es propio de una acción del Ministerio Público tiene que hacerlo un tribunal cuando ya está avanzada la investigación desde el punto de vista fiscal desde el punto de vista penal y eso no se ha hecho en este caso es decir se le está ya prácticamente considerando culpable iniciando un proceso penal una investigación penal bueno después de esto de las declaraciones que diera su abogado el régimen de Nicolás Maduro en la potestad de las fiscales rechazó fiscalía venezolana rechaza recibir escritos en defensa de González Urrutas dijo mandó pues dijo no te eres odioso te eres feo eres un señor mayor me gustan los jóvenes le fiscales no hay derecho no hay no se respeta el debido proceso se viola todos los derechos no hay garantía de nada pero los machos dicen que van a meter preso en el mundo yo estoy esperando que lo metas preso ¿qué pasó? puro aguaje te vamos a meter preso te vamos a meter preso y mundo ajá se ayúna te vamos a meter preso y ponerle a meter preso en puro aguaje citación que fastidia yo si quiero que lo vayan a meter preso que lo toquen nada más a ver qué va a pasar por cierto que algunos me dicen por aquí Wender le renovaron la concesión el permiso de Chevron al régimen es a propósito de lo que estoy diciendo del secuestro del militar estadounidense por parte del régimen ellos secuestraron a este militar con la intención de cambiarlo y Estados Unidos acabo de decirlo no dudo en que va a cambiar renovar o va a cambiar algo a cambio de su militar los Estados Unidos históricamente siempre ha sido así por los subciudadanos y más si es militar así que no se preocupen que le renuevan la concesión porque se la pueden quitar igual acaban de quitar otro avión señores tranquilos que esto es un juego así Estados Unidos históricamente siempre ha dado lo que sea por sus militares y por sus ciudadanos así que a mí me tiene sin cuidado si le renuevan la concesión o no y que se apure que se aprovechen rápido porque en noviembre viene Donald Trump a ver si Donald Trump le va a renovar y viene con Eric Prince a su lado saludos Dios dado te manda inmundo que no pudo ir a la a la citación porque está comiendo helado está comiendo perro caliente y se le echó a perder el bolbaguito que queda occidental entonces no puede ir a la citación este señor fiscales oye ¿qué pasó con los fiscales? ¿vale? ¿qué cosas? una rabia no y estos se ponen bravos miren 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 a la Jorge vamos a ver Jorge vamos a ver qué dice Jorge vamos a ver Jorge ¿qué dice? Corina Machado que debe ser acusada de terrorista vegana y fascista y también le informamos al pueblo de Venezuela que tenemos tenemos en nuestras manos las pruebas contundentes de su participación en hechos delictivos que están fuera de la ley aquí está un retrato hablado con muchos testigos que nos han dado sus descripciones y que aparecerán en su momento miren ustedes se ve se ve completamente que es ella sin duda esa mujer sufre un trastorno psicobilletónico de amplio espectro un peligro para nuestra sociedad venezolana y para nuestra revolución por otra parte y aún menos importante el señor Urrutia autoproclamado presidente por 76% de los electores que votaron por él debe ser puesto a la disposición de la injusticia que tenemos en el país por incitación al juego somnolencia senil artritis rematoidea al ser mil profundo cardiopatía congénita y hemorroides mixtas así es creemos que debe ser condenado inmediatamente por estos crímenes y consignaremos las pruebas mañana cuando mis sobrinas terminen de recortar mis revistas vanidades y pegar las fotos en las cartulinas correspondientes poniendo presos a estos individuos peñerosos haremos saber al mundo que no podrán arrebatarnos la derrota pueblo de Venezuela nuestro compromiso es fabricar las pruebas que sean necesarias para llevar a la cárcel a estos criminales muchas gracias venezolanos y venezolanos señora corina machado que debe ser acusada esos son ellos es un chiste estamos esperando que lo metan preso si no y ahorita sale me roban es este los suecos el delineador son un chiste por eso es que yo dentro del programa a ellos como son un chiste lo agarró de chiste porque eso es un chiste este meme son un meme son un meme son un meme Dios dado solamente preso en mundo y a María Corina así como no son un meme